... Estamos en Campillo, el gallinero comunitario... Como veis, estamos en el gallinero comunitario y le pusimos en marcha el 10 de noviembre realmente con las familias trabajando a partir del 10 de noviembre Creado lleva ya un poquito más tiempo con un taller, con una escuela taller que hicieron los chicos con las cejas, la recuperación del adobe, todo el cañizo y demás y el gallinero, pues son 7 familias las que se encargan del gallinero una familia cada día por la mañana vienen a traerle la comida, los restos orgánicos allí luego lo veréis en la pila, que es el compostero y por la tarde se recogen las gallinas y los huevos Bueno, el contacto con las familias y la selección para hacer el gallinero pues hubo un poco por parte del ayuntamiento, hubo un poco la necesidad que no tenía gallinas, también que fueran gente joven, que residieran aquí en Campillo también tuvimos contacto con servicios sociales, que también nos recomendó algunas personas usuarias y afortunadamente sí que ya hay mucha gente que tiene gallinas en el pueblo y que recicla su comida, sus restos orgánicos El gallinero está funcionando fenomenal, lo que es el grupo de gallineros es un grupo bastante consolidado es un grupo que hasta ahora se está respetando fenomenal las normas tenemos una vez al mes, aparte de que cada día tienen su tarea diaria cada usuario luego una vez al mes se hace la limpieza comunitaria y luego tenemos también una reunión del grupo de seguimiento que somos los mismos usuarios es muy participativo y todo el mundo expresa lo que cree que puede hacer para mejorar el gallinero esto lo recogemos en la reunión que tenemos de seguimiento y se lleva a sexto ¿Cómo lo abrís? No, no Estas manchas blancas, este hondo blanco, esto es lo que está en la parte exterior preparando y luego dentro donde está la bomba de temperatura Una granja de gallinas, a proporción de 1 a 30 uno de gallinaza por cada 30 de la hojarasca hace que las bacterias comiencen a trabajar ahora mismo está cocinando está en la granja, está plena funcionando está muy bien llevado, muy bien muy, muy, muy bien vamos como di las dos tú la unes yo tengo no pasa nada con esta temperatura es que esto se parece como si fuera el suelo de un bosque aquí abajo está frío y por aquí no está caliente ¿por qué? porque aquí es donde entra el oxígeno la granja de bacterias necesita aire y esto está tan compacto que aquí está frío esto es como si fuera un suelo de bosque no se está haciendo muy bien el compost en la parte de abajo lo que requiere es que leemos una removida lo que me parece es toda esta pila la vamos a pasar aquí pues dale la tumba no, le matamos nueve sí, está muy caliente así mismo, venga viendo lo bien que está compostando alguno se acuerda qué nivel tenía cuando hicisteis la última limpieza el chest y el último nitro los 20 días lo tienes por la mitad corremos el riesgo de que si deja de llover lo que le empieza a faltar es agua entonces hay que equilibrar entre que tenga aire y esté bien regado no, que son muy buenas son muy buenas franches ahora me os amigaré los desplazáis y ponéis esto cerca que os deje maniobrar de manera que podamos tener un compostero que se está llenando y uno que durante el próximo mes las bacterias van a acabar a hacer su trabajo cuando la bacteria haya hecho su trabajo nosotros lo moveremos y entonces tendrán las gallinas a comer lo que quede los bichitos que van a enseñarse en la tercera fase la primera es rellenado la segunda es bacteria bien, cuidadas y la tercera es que la gallina acabe de remover de comerse las flobrices y las cochinillas de la humedad y las bacterias del suelo como hacen normalmente porque se viven de forma natural y una vez las gallinas se lo han comido ha estado otro mes o mes y medio entonces ya voy a llevar a la puerta hermafrodita significa que cada ejemplar de lombriz es macho y hembra a la vez pues ¿qué es lo que hacen? se acercan unas a otras por esta zona que tienen enganchada aquí está la cabeza por aquí comen no le vemos la cara por aquí comen aquí tendrían los órganos sexuales donde está el engrosamiento y luego lo cagan por aquí comen lo equivalente a su peso todos los días y cuando ha pasado la comida por el tracto de la lombriz ya está para ser abonado en el suelo y es el mejor abono que te puedas imaginar ¿cómo se reproducen las lombrices? ya he dicho que son machos y hembras pone cada una de ellas un cocón que es como un huevo pero ¿por qué no es un huevo? porque dentro hay 20 huevos es como si fuera un huevo de 20 por eso se llama cocón ese cocón en el suelo acaba eclosionando y cada mes aproximadamente o cada dos meses según la temperatura tienes dos huevos el de una y el de la otra se han reproducido estos ya son adultos estos ya son adultos plenos veis además que están en plena actividad sexual porque las dos tienen engrosada la parte de los genitales ahora es la fase de las bacterias luego ya le dejaréis cuando haya más bichos que la gallina entre a acabar su trabajo voy a comer ¿te hablas de efectos de ventos de chancio? sí, le habíamos sacado la chancio vale, vale por eso no tiene conmigo a estar en chancio vale, porque te acuerdas es que el huevo puede quedar blando lo que tenía conmigo y yo recuerdo de tomar si me tenía máquina y luego voy a estar hablando y no sé bueno, a qué altura llega la pila de compost bueno, la experiencia de gallina era un poco ir en la medida de ahorro en cuanto a residuos orgánicos en la factura de la basura que también va a suponer un ahorro a final de año cuando nos echemos cuenta yo calculo que va a estar en torno a los 500 euros aproximadamente de ahorro para el ayuntamiento lo que si se tiene en cuenta que son solo 7 familias las que están trayendo el residuo orgánico aquí al compostero y al gallinero pues ya es una cantidad importante ¿no? pero no solamente por eso sino porque bueno, pues es una iniciativa que en cuanto a lo que significa economía social es importante porque la gente ha estado muy receptiva y además enseguida bueno, ha participado activamente de esta iniciativa y el trabajo en grupo se nota mucho se nota mucho en cuanto a relaciones sociales la receptividad que ha mostrado la gente de Campillo con esta iniciativa y ha sido una sorpresa totalmente positiva yo creo que hay que seguir apoyándola y que bueno nos va a venir muy bien de cara al futuro sobre todo si tenemos en cuenta que hay centros que podrían estar enviando sus residuos orgánicos aquí como puedan ser las residencias de mayores que generan bastantes residuos orgánicos al cabo del año y que en vez de ir al cubo de la basura podrían estar viniendo aquí en el aspecto intergeneracional o intercultural la verdad es que ha sido una maravilla porque ha puesto en contacto gente de diferentes etnias de diferentes países de diferentes digamos condiciones ¿no? sociales y gente que seguramente no hubiera intercambiado más de tres palabras si no hubiera sido por esta iniciativa yo creo que es una iniciativa perfectamente exportable a cualquier municipio cualquiera que sea la dimensión del municipio y cualquiera que sea la condición creo que es una iniciativa que encaja en cualquier tipo de gente y que además aporta solamente algo positivo vengo los domingos por la mañana les abro les echo los desperdicios miro a ver si les hace falta agua y si les hace falta les pongo el agua les traigo hierba luego por la tarde vengo a echarles el piensa recoger los huevos yo estoy muy contento porque me sirve de un desprendeación y estoy alegre de tener gallinero y de los compañeros todos lo hacemos lo mismo posible si uno no puede venir lo hace el otro yo fui el día martes abre la calle dinero coge los huevos hacha la comida no hombre aprendo muchas cosas aquí de tu compañero que nos ha explicado como iba a todo el compostero yo no sabía ni lo quería con un compostero antes ni lo sabía ni lo sabía ni siquiera yo lo viernes vengo por la mañana trago los desperdicios de mi casa y los meto hacia el compostero y luego por la tarde última hora ven vení a Mugengo y la cerramos coge los huevos claro los huevos gracias jajajaja